En un día histórico se convirtió este 28 de septiembre para varias familias de la comunidad del Jícaro en el municipio de Teotepec, La Libertad. El gobierno del presidente Nayib Bukele brinda seguridad jurídica con la entrega de escrituras de propiedad a quienes por años habían sufrido la falta de voluntad de administraciones anteriores. Es triste darse cuenta que la legalización de ustedes no se trataba de dinero porque el dinero lo teníamos en las cuentas del ministerio y se ha pagado y hemos invertido 8 mil, casi 9 mil dólares en estas escrituras y las hemos puesto nosotros de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. La zona donde habitan los beneficiados fue parte de una finca donde se establecieron como colonos desde 1980, pero es hasta esta gestión que se les brinda toda la asistencia técnica para legalizar sus terrenos. Pues fíjense que yo me siento contento, verdad, y agradecido, verdad, porque esto los hace sentir los propietarios, verdad, de donde estamos, verdad, rendirles las gracias, verdad, pues, porque en realidad se los ha hecho, verdad, realidad, lo que esperaba. El 69% de las escrituras están inscritas en el Centro Nacional de Registros a favor de mujeres. Para mí es una gran alegría darles algo a mis hijas, pues, en que están tantas luchas y sufrimientos, aguantábamos hambre y sequía y todo, pero aquí estoy gracias a Dios y a ustedes, como les vuelvo a decir, y al presidente que sí los ha ayudado. Como parte de los procesos de legalización, el gobierno del presidente Bukele ha invertido más de 236 mil dólares y ha beneficiado con escritura de propiedad a más de 524 familias en el Departamento de la Libertad.